You and me, we used to be together, every day together, always Siento que hoy pierdo un amigo y nuestro destino cambió It looks so, you're letting go, yes I see, well I don't want to know Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining Don't tell because it hurts Don't speak, sé lo que estás pensando y tengo que aceptarlo, no es si no duele más Oh memories, todavía me anuda y el miedo me perturba, lo sé As we die, both you and I, with my head in my hands I sit and cry Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, 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 no Don't speak Sé lo que estás pensando Y tengo que aceptarlo De decir no duele más It's all ending I gotta stop pretending ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!